Hola, bueno, hoy te voy a enseñar como poner un link de Facebook a tu Tumblr para que tus followers puedan ir a tu Tumblr y agregarte bueno, para eso es, ¿no? bueno, para empezar, vamos al blog aquí está y ahora vamos a Customize y, bueno, le dan aquí tengo varios códigos, bueno, ustedes dejen eso ahí abierto como, vamos a ver, estos códigos son los que son para ponerlos ahí y para pegar tu URL lo que quieras mira, está MySpace, Flickr y Facebook como nosotros estamos hablando de Facebook, vas a copiar este código de abajo escríbelo porque YouTube no me dejó ponerlo en la descripción, lo siento así que, pues si no está en algo así que le das copiar y luego vamos a nuestro Customize y como puedes ver aquí bueno, ahora sí puedes ver este es el código que acabamos de copiar a diferencia de que este ya tiene mi URL como puedes ver está entre comillas tú sabes, como viste, está entre comillas aquí donde dice URL tú solo vas a reemplazar la palabra URL por tu URL así que, eso es todo lo pegas ahí, pegas tu Facebook luego le das salvar y luego le das cerrar y aquí tienes está Facebook no llama, o sea llama la atención porque la gente quiere ver tu área, ya sabes, misterioso y todo eso porque si ponemos un Facebook Badge se va a ver muy grande y no va no sé, no sé no me gusta me gusta más este está más discreto así me gusta entonces ahora le damos click como puedes ver se redirectea a Facebook y eso es todo pues si necesitas ayuda con algo me puedes decir o avisar y ya sabes visita mi blog por si me tienes alguna pregunta o algo y bueno, eso es todo gracias por ver mhm 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 mhm